¡Vaya notición que se dio a conocer a través de redes sociales! Marimar Vega, guapísima y muy talentosa actriz, contrajo nupcias con su ahora esposo, el cineasta Jerónimo Rodríguez. Ellos se casaron en el mismo hotel donde se conocieron cuando estaban grabando la serie El Juego de las Llaves. A partir de ese momento los dos quedaron flechadísimos. Es perfectamente sabido que a la actriz le gusta mantener su vida privada tal cual. ¡Privada! Por este motivo la feliz pareja le pidió a algunos de sus invitados que mantuvieran esta celebración en secreto. Sin embargo, como era de esperarse, muchas personas no se aguantaron la felicidad y compartieron la emoción de su amiga a través de redes sociales, donde se filtraron algunos detalles como el día y el lugar. La cuenta Chamonique a través de redes sociales difundió el video donde exactamente la pareja se acepta en las buenas y en las malas. En este video podemos ver a la guapísima actriz de 38 años de edad, luciendo el cabello suelto, bastante fresca y extremadamente contenta. No se sabe a ciencia cierta quiénes fueron todos los invitados a este evento, pero algunas celebridades sí acudieron, como Adriana Luvier, Rosana Najera, Ceci Ponce y Gonzalo Vega Jr. Además de esto, en redes sociales se empezaron a surgir algunas imágenes de lo que pudo ser la fiesta de recepción. Luego de contraer nupcias y decirle el sí acepto a Marimar, Jerónimo no se aguantó las ganas y le quiso presumir su gigantesco amor a Marimar a través de redes sociales, compartiendo una publicación la cual dice lo siguiente, El mar, que por el ancho mundo se derrama, tuviera tanto amor como agua fría, se llamaría por amor María, y no tan solo mar como se llama. Por supuesto, Jerónimo no fue el único que dio a conocer un bello mensaje a través de redes sociales, la guapa actriz Bárbara Mori, sí le dejó un bonito mensaje a Marimar, felicitándola por este matrimonio, deseándole toda la felicidad posible. Con sus propias palabras, la también actriz mencionó, No hay nada más lindo en esta vida que ver feliz a las personas que amamos. Te amo Marimar, deseo que este nuevo comienzo sea hermoso, tal cual te lo imaginas. Deseo todas las cosas más lindas de este mundo para ustedes, estoy ahí con mi corazón. Hace relativamente poco, Marimar abrió su corazón y habló por primera vez de su ruptura con su expareja Horacio Pancheri. Esto sucedió a casi medio año de su truene, el cual por cierto sí fue muy escandaloso. A pesar de que es demasiado reservada con su vida personal, Marimar le confesó a los medios que gracias a su estilo de vida, ella pudo superar su rompimiento con el actor. Además, en la entrevista ella agregó, Llevo muchos años trabajando en mí, tratando de ser feliz con lo que hay, no con lo que no hay, estando muy agradecida. Sí pasan cosas en mi vida, pero son hermosas, estoy rodeada de gente preciosa y tengo un trabajo que amo. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.